Hola, amiguitos. ¿Cómo están? ¿Dibujamos un animalito saltarín? Haremos un monito. Yo voy a usar un marcador, pero tú puedes dibujar con lo que tú quieras. Primero dibujamos la forma de su cabecita y continuamos con dos óvalos a los lados para que pueda escuchar muy bien. Luego haremos una formita parecida a un corazón y un óvalo muy pequeñito para su cuerpo. No olvides su nariz, sus ojitos y su gran sonrisa. Terminamos con un bracito y luego el otro. Es un monito muy tierno. Después una piernita y luego la otra. ¡Orejas! También hay que ponerle una colita mu, mu, muy larga para que se pueda columpiar entre los árboles. ¡Qué lindo está quedando! Los monos son animales mu, mu, mu y juguetones y les encanta trepar los árboles. El animal que vamos a dibujar es como un gatito, pero mucho más grande y peludo. ¿Adivinas cuál es? ¡Puedes dibujarlo igual que un gatito! ¡Ja, ja, ja! Con su cabecita redondita y alrededor, dibuja una melena mu, mu, muy grande. ¡Es un león! ¡Qué divertido! Agrégale unos ojitos redonditos, una nariz triangular y una gran sonrisa. ¡Ja, ja, ja, ja! Y no sería un león sin sus orejitas ovaladas. Su cuerpo y sus patitas son rectangulares para que pueda correr, mu, mu, muy rápido. ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! Nos falta ponerle su colita en forma de gotita y larga como la mía. ¡Orejas! ¿Sabías que el león es el rey de la selva? Esto es porque son animales mu, mu, muy grandiosos y tienen un rugido que se puede escuchar desde muy lejos. Te apuesto a que sabes cuál es el animalito que tiene una trompa mu, mu, muy larga y unas orejas mu, mu, muy grandes. ¡El elefante! ¡Ja, ja, ja! Para empezar, tiene una cabecita redondita. Y unas orejas mu, mu, muy grandes. ¡Ja, ja, ja, ja! Parecen las alas de una mariposa. ¡Por mis manchas! Sus ojitos también son redonditos. Para dibujar su trompa, solo traza dos líneas y conéctalas al final. No olvides que los elefantes tienen un cuerpo y unas patitas mu, mu, muy grandes. ¡Ja, ja, ja! Dibújalas haciendo líneas rectas. ¡Orejas! Solo hace falta su colita. ¿Sabías que los elefantes son animales mu, mu, muy nobles y amorosos con los otros miembros de su familia? ¡Qué hermosos! ¡Orejas! ¡Ya es hora de despedirnos! No te pierdas los próximos videos con más dibujos mu, mu, muy divertidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!